Por ejemplo, a mí me pasa con el cine, yo he escuchado un podcast donde hablan sobre que hay empresas que es como que lo que te plantean sus servicios es como que tú estés en el cine pero no en el cine, como que escuchando al weón de las cabritas weón, el bullicio y todo ese tipo Claro, por ejemplo, para mí el cine es como una web más social, es como juntarte con una mina, ir con un amigo a ver algo pero yo prefiero ver las películas en la casa, con un buen equipo, con una buena tele, con un buen equipo de sonido en donde nosotros podamos ver la web, pero no así, y respetar la película, porque la veis bien, caché le pescáis le pone la atención a usted Sí, bueno, sí me ha cambiado mucho, ahora podéis ver, yo cuando era joven tenía que grabar VHS y conseguirme una película y ver VHS ahora pongo en pum 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 y me aparece la película, entonces hay una hueá de acceso súper fácil ha cambiado todo mucho y claro, no todo está adaptando a los cambios la nueva forma de vestir Por ejemplo, a mí me pasa, cuando estaba Carlos trabajando acá me decía, puta que hueá con YouTube que YouTube no, o sea, no por ejemplo, a mí me pasa que yo prefiero esperar y llegar a a ver la película bien, por ejemplo, lo que pasaba con el Joker yo el Joker la vi antes de de que la estén, nada que llegara para acá de hecho la vi como la, entre comillas, como las primeras capas de la Twitch web porque no era un enlace normal entonces no era como que yo busqué la página por Google y me aparecía el título me aparecía por y ya, ya la vi que chico estaba solo, aburrido, pero yo igual prefiero hueón, yo esa película la he visto varias veces y igual prefiero verla ahora tranquilo, en mi casa tomándome algo y viéndola bien no así como tan con el computador encima con la calidad del orto y toda la huevo claro nunca he entendido también, nunca he entendido a esas personas que ven las películas grabadas el formato cam que se mete al cine con una cámara armada y la graba sí, pero el buen ansioso el buen que quiere ver la hueá exactamente tanto en la desesperación así que ya pero cerramos el tema dale dale da tú la conclusión conclusión Netflix sobrevalorado pero está bien tú decís yo no recuerdo que te he sobrevalorado no comparto tu no, si estás mucho o sea Netflix es bacán te ha dado tu cine pero mi problema con Netflix es que se instan mucho las producciones al final tú las pedís y la mayoría son también se habla mucho se habla mucho juega mucho al hype a la casa después pedí la casa de papel y la y la y la y la y la temporada y la temporada exactamente igual a la temporada uno bueno no se forzaron nada en cambio si la casa de papel se nota un cambio de dirección pero no avanza nada mi balón ahora es que el rollo antes antes para ver cine era como era muy difícil y había muy pocas películas y no hay que decir una entonces ahora hay una sobrepoblación de cine ya hay muchas películas de todo y todos los años se están lanzando cosas entonces hay otro formato hay otra forma de decir de consumir y de la bola y si no estáis muy acostumbrados a eso como Scorsese se va a hacer viejito y va a ver el cine de otra manera voy a quedar fuera ¿no? porque el cine ahora sí, sí caché el agua de Scorsese cara y raja el loco igual el loco tiene un estilo yo igual he visto varias películas Scorsese y Woody Allen también tiene un estilo pero no sé personalmente no me gusta ver películas que no tengan el esquema clásico pero tampoco así como y ahí tienen buenas películas igual no recuerdo Scorsese es como un poquito como Messi aquí de cine en el sentido de que si tú vaya a ver un partido de Messi a lo mejor pierde el equipo y a lo mejor Messi no jugó tan bien pero pero sacaron a jugar bacán o siempre va a ser un espectáculo siempre va a ser el fútbolista y va a ser fútbol y va a ser bacán siempre verlo aunque juegue mal un partido que juega siempre es agradable verlo porque juega no bacán cosas son las mismas si 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 incluso las películas siempre van a ser buenas y siempre va a haber un mensaje y siempre va a haber una profundidad que se agradece pero eso no es una obligación para que te guste yo lo que hablábamos un poquito antes si te cacho yo lo que agradezco es el estilo igual se nota el estilo yo veo un estilo diferente de hacer películas no sé si es como para tanto pero por ejemplo Perro de la calle a mi me gusta ¿sabes lo que me gusta esa película? el diálogo el diálogo en el restaurante es como si no es que puta no recuerdo el diálogo pero si mi perro comienza pero y tu mujer y la hueá una hueá así como esta palabra me gusta muy de Netflix diálogos indistintos están hablando una volada así muy esa volada y diálogo que se forma en el restaurante a mi me gusta mucho independiente de lo que pasa con la película después y toda la hueá me gusta mucho el cine gringo este es un sistema o sea es una técnica que puso Tarantino la puso ahí en el plano no sé si antes había alguien que lo había hecho y Tarantino la copió y fue más famoso pero el rollo del diálogo que no va a poner un lado ¿cómo? no va a poner un lado el diálogo ya claro no sí es como una conversación ahí el más famoso es cuando están hablando de hamburguesas culiadas ¿cuál es el nombre de culiadas en Francia en hamburguesas? en Pulp Fiction la hamburguesa se llama así ah pero acá se llama y se ponen a conversar pero y esa y el diálogo es intrascendente no tiene que ver con la trama es anecdótico y claro pues en un momento uno le dice claro está sobrando ¿por qué puso esta hueá? pero lo interesante es que los diálogos se hacen conocer a los personajes y eso es lo que te introduce Tarantino y lo que es el rey del diálogo es conocido como eso sí sí eso es es choro a mí me gustó ser la de paro de la calle Woody Allen tiene a mí igual me gustó o sea yo vi mucho yo tenía me acuerdo que tenía mucha película ese igual igual me gustaba tenía 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 pero es muy cabezón Woody Allen este loco es un loco que te habla por capas te dice una cosa y hay tres cuatro o cinco capas y cuando descubriste la quinta capa te diste cuenta que el hueón te estuvo insultando con el rato seré weón seré weón claro seré weón seré weón claro ese mismo intelectualidad hace que de repente no no cachí chistes del loco luego te tiró un chiste y tú sentí actos como hueón así como una gacha claro entonces claro ahí tiene un poquito loco